...más operativo del espionaje macrista. Venía del esquema de Patricia Burri, pero rápidamente se referenciaba en Magdalani. Y acá es donde entra en contradicción, es decir, ¿cómo? ¿No había una cadena de órdenes para llegar a los agentes? Se lo voy a preguntar a Leandro Laraque, que es justamente uno de los que fue agente de la AFI y ahora cuantapropista. Estaba con Fernando Sicilia, su abogado. ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal, Rolando? Buenas noches, buenas noches para todos. ¿Te daban instrucciones? Sí, claro. A nosotros, en su momento, Diego Dalmau y después Alan Ruiz. A ver, interpreto que a ellos habría, es larga la cadena de mando. Las órdenes vendrían de arriba. O sea, Dalmau es uno de los que aparece, acá lo podemos identificar en la reunión. Acá está, es... Acá es Diego. Diego, es Diego Dalmau Pereira, uno de los que aparece junto con Darío Biorzi y con Sebastián Di Stéfano, que eran tres directivos de AFI. Acá se ve que estaba en una reunión con ministros, en la famosa reunión del VAPRO. ¿Este hombre te ha dado instrucciones a vos? Sí, digo, a Saez, indistintamente, por lo general. Nosotros llegamos ahí por una relación de Diego con Saez de muchos años. Le ofrecen el cargo de director de contraintelidad. ¿Dónde estabas antes? En la policía de la ciudad. Con Saez, trabajaba en la policía de la ciudad también. Bueno, le ofrecen ese cargo, lo contacta a Saez. Y, seré curioso, antes de seguir, ¿por qué te vas de la policía de la ciudad? ¿Era mejor sueldo? No, el sueldo en realidad era el mismo. Yo estaba en comisión. A mí me manda la policía de la ciudad en comisión a la AFI. Como agente de inteligencia a la AFI. Sí, exacto. Y cuando te piden algo, ¿te lo tienen que pedir habiendo un aval judicial? ¿Cómo sabes vos que lo que te están pidiendo es algo legal? Yo no tengo por qué saber. Mirá, acá hay dos cuestiones que son muy diferentes. Cuando uno hace tareas de inteligencia, no pide oficio judicial. ¿Por qué? ¿A tu nivel? A mi nivel, claro, lógicamente. Las tareas de inteligencia, todo lo que es inteligencia a veces está muy compartimentado. Entonces, hay cuestiones que por ahí, a mí, ha venido un comisario y, por ejemplo, te dice, parate ahí y sacale fotos a esa puerta. Y vos no sabés ni de qué se trata esa puerta. Y por ahí no tenés ni por qué saber. Porque no quieren que se filtre. Exactamente. Ahora, cuando me dan una orden, me dicen, tenés que hacer un allanamiento, tenés que detener una persona, tenés que hacer un desalojo. Ahí sí, yo agarro la orden judicial y voy y cumplo la diligencia. ¿Por qué? Porque a una detención le tengo que leer los derechos a la persona detenida. Un allanamiento, tengo que hacer un acta y hacerla firmar por la persona que está en el allanamiento. Pero eso cuando estabas en la policía. ¿Y en la AFI? Sí, y en la AFI no se hacen allanamientos, ni detenciones, ni esas cosas. Son todas tareas de inteligencia. Se hace inteligencia. ¿Quién es quién? ¿En qué auto anda? ¿Cómo se mueve? Sí, todas tareas. Pero para eso, vos no te dabas cuenta si había algo, no sé, este... Mirá, ahí... Participate, por ejemplo, en el espionaje al Instituto Patria. No, al Instituto Patria no. No. A ese no. Porque ese era decir, che, están espiando el Instituto Patria. Bueno, pero había una orden de un juez. Sí, es verdad. Estaba en la causa, lo que se llamó la causa G20, que estaba en la órbita de Villena. Sí, exactamente. Entonces, a ver, si a mí me dan tareas para hacer, que yo puedo decir, qué raro esto. Pero hoy me parece raro lo del Instituto Patria. Y cuando salta el quilombo, aparece la orden de un juez. Tengo que pensar que todo lo otro, también hay un juez en el medio. Empezaron a tener conflicto con Alan Ruiz. ¿Por el tipo de cosas que les pedía? Sí, hubo algunos problemas personales. Cuando Saez se va de vacaciones, quedo yo, vuelve Saez. Le dice que yo no le había dado bolilla con algunas cosas que me había pedido. Como en cualquier oficina, hasta ahí como en cualquier oficina. Claro, pero le dice a Saez que me saque. A partir de ahí, a mí, lógicamente... ¿Saez era tu jefe? Saez es mi amigo. No, digo, pero no sé cómo son las jerarquías ahí adentro. Era el que se... El coordinador del... A ver, a él, Diego lo lleva a él. Diego Dalmau Pereira. Y él me lleva a mí. Pero Saez es amigo. Muchas cosas las hablábamos juntos. Pero bueno, cuando vuelve de vacaciones, Saez lo agarra y le dice que me echa a mí. Porque yo por ahí no le había dado bolilla en determinadas cosas. A partir de ese momento, le dije a Saez, mirá, mantén vos la relación con este muchacho. Yo no quiero saber más nada. Porque Saez le dice que no y viene y me cuenta a mí. Mirá que este te quiso echar. Listo, perfecto. No hay ningún problema. Pero eso, más que nada, Rolando, o sea, puterío. Después tiene... Saez también tiene problemas con él. Pero en algún momento la cosa se cortó con ustedes y lo... Arrancó la causa por Villena por ustedes. La causa de Loma de Zamora arranca con ustedes. La causa de Loma de Zamora arranca con Melo. Después empieza a subir. Sí, arranca con Melo. Pero quiero decir, la Cámara termina refrendando al final del camino, así como arrancó, que había cuentapropistas. En realidad lo que hace Villena no es hablar de cuentapropismo. Lo que hace Villena es esquivar a la dirección de la agencia e ir por el lado de Martinengo y Nieto. Porque a Nieto lo allana porque... Al secretario de Macri. Que no lo vi en mi vida. A Nieto lo allana porque Martinengo lo nombra una vez. Sin embargo, a la 8, al 5, lo nombraron 200 veces. Y bueno, el criterio de Villena fue esquivarlo. Habría que preguntarle a él eso. El por qué. Yo les quiero hacer la aclaración. Que cuando se habla de esto de las órdenes, etc. Tanto por reglamento de policía como por el reglamento interno de la Agencia Federal de Inteligencia. Las órdenes son para ser cumplidas. Si es una falta grave, no debe ser la orden de un superior, excepto que sea manifiestamente ilegal. Que bueno, ahí lo saben los jueces. Lo de Lagarone. Sí, nosotros lo que planteamos siempre es, a ver, si un juez que tiene que tener una expertise, tiene un conocimiento de derecho, tiene que pedir y munirse de documental para emitir una orden, tiene que estar totalmente motivada y justificada, convalida un memo de la AFI, ¿cómo se le pide a una persona, a un agente raso que tiene, vuelvo a decir, a Rivas, Magdalani, de Estefano, Dalmau Pereira, o Alan Ruiz? Y los que se ven en la foto. Exacto. Estos tres que se presentan como director de AFI. Claro, y después ahí es cuando decimos, nos faltan el respeto a la inteligencia. Digo, justo, qué casualidad, el cuñado de la 8, Diego Dalmau, Sebastián de Estefano, que quedaron todos, salvo Dalmau, quedaron todos limpios en esta etapa. Y la falta de mérito, bien sabemos que cuando una falta de mérito queda planchada la causa también. Cuando uno obtiene una falta de mérito, ¿qué prueba nueva se puede hacer? ¿Qué prueba nueva se puede generar? La cámara dama anda a hacer unas... ¿Llegaste a estar preso? Sí. Tres días. ¿Tuviste miedo? Porque ahí, digo, podía ser un testigo molesto. No, nunca viví con miedo, no voy a empezar ahora. Si no, no estaría acá. ¿Qué hacemos la aclaración que está acá? Porque ya salió todos los nombres de todos, de las fotos, salió en todos lados. Porque si no, encima, después te meten en una violación a la ley de la inteligencia por hablar de mostrar la cara, por exponerse como exespía y hablar, dar ciertos nombres. O sea, nosotros lo que tratamos de plantear siempre es eso. Y bueno, esto era orden de manifestamente ilegales, que después, bueno, le voy a contar lo que pasó con... Que ya saben lo que pasó con Melo, etcétera, que él lo vivió más de cerca. ¿Trabajó tu célula? ¿Trabajó en la causa del Pata Medina? Sí. ¿Antes o después de esta reunión? ¿Cómo es la línea de tiempo? Esto es 15 de junio del 2017. Vos ayer mostraste, te llegaron unos... Sí, están en la causa judicial, el informe de inteligencia. Bueno, sí, los hice yo. ¿Vos hiciste el informe? Sí. ¿Es previo? Sí, es de... Y no me acuerdo la fecha. Mayo del 2017. Bueno, esos informes los hice yo con SAE. O sea, vos fuiste a la casa del Pata Medina. ¿Y te apretaron los custodios del Pata Medina? Sí, sí, sí. Sí. Alcanzamos a sacar una foto y... Sacaron corriente. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, vos ibas a la casa del Pata Medina. Decían, bueno, hay que... Específicamente te decían qué había que ir a buscar. Hay una sospecha que se puede reunir con una persona vinculada a un delito. Pero te daban... Porque los informes, digamos, tanto el de Pata Medina, yo recuerdo, no sé, el de Graciela Camaño, el de Santilli, no tenía una consistencia de que había una tarea de inteligencia de que iban a investigar la posibilidad de que esa gente pudiese estar cometiendo un delito. Era un seguimiento. Algo puntual, decís vos. O sea, un objeto puntual de... Pero eso surge del informe del G20. Supuestamente eran tareas de prevención sobre esos políticos por el supuesto atentado terrorista que podía ocurrir en el G20. Pero tenés que investigar a los terroristas, no a las víctimas. Bueno, distinto es... Sí, bueno. Distinto es el tema de Medina. Pero en el caso del... Claro, en el caso del Pata Medina era básicamente chequear el domicilio, a ver si vivía ahí, ver si... Uno cuando hace esas cosas te dice, bueno, fíjate si hay un auto, si hay una persona. Que eran las famosas tareas de campo. Sí, claro. Sí, bueno, llegamos ahí, había... Tenía una cazamata enfrente con gente que era de la custodia de él, interpreto gente de la UOCRA. Bueno, paramos, tratamos de hacer fotos y nos fuimos. O sea, es lo único... O sea, que al momento de esta reunión ya había un informe de inteligencia hecho por vos. Por eso te digo, Rolando, no me acuerdo la fecha. Si el informe tiene fecha anterior, es porque es anterior. Sí, aparte, vos fíjate una cosa, hay una ventana temporal que es muy interesante en lo que hace Armela, porque digo, acá el Poder Ejecutivo no mete preso a nadie, acá los que meten preso son los jueces, que son los que siempre salen indemnes de todas estas situaciones. Van con el cuentito de la precausa y después siempre terminan indemnes. Y acá... ¿Qué es la precausa? La precausa es una... Le da por 60 días la potestad a la agencia de inteligencia en forma totalmente secreta de hacer escuchas, etcétera, lo que puede pasar en una causa judicial normal, pero en total secreto. Le da 60 días. ¿A vos te dijeron que había una precausa? Sí, en ese caso creo que sí. No, había... En oportunidades decían, sí, hay una precausa, o en otras no. Pero eso es constitucional que haya una precausa. Sí, está en la ley, es de dudosa constitucionalidad. ¿Pero después aparecen esas precausas? No, supuestamente hay que destruirlas, pero tenemos la experiencia que siempre el Hada Jueco se guarda alguna cosita. ¿Qué otra? Aparecen estos videos. Lamentablemente, estas precausas, yo para mí, no son constitucionales, colisionan contra la Constitución, pero estas precausas eran la excusa perfecta. Y vos fíjate que, arman esto, aparece esta reunión, aparece el testigo de identidad reservada y posterior a esta reunión es cuando aparecen las denuncias contra el Pata Medina. El anónimo con el que se abre la causa contra el Pata Medina, ¿contiene los datos de tu informe? No lo vi el anónimo. No vi el anónimo. Pero... Pero tiene mucho de ese informe. Porque los datos estaban... Sí. Por lo menos las patentes de los autos están. Y vuelve para atrás. Entonces, son de ahí. Sí. Y vos fíjate que vuelve para atrás. Son de ahí, no serán tus datos. Entonces son ellos. Te robaron tus datos. Bueno, claro. ¿Y dónde surge? Me van a decir, ¿qué le puede interesar la vida del Pata Medina? O de Abril Catering. ¿Vos? ¿De Massó, de Monzó, de la hermana del presidente? Digo, fíjense que está esta reunión que sale. ¿Por qué ir a investigar? O sea, pero mamá, ¿cómo se te va a ocurrir a investigar a la hermana del presidente? ¿Para qué? Pero tengo que estar loco. ¿Para decir qué? Para ir a apretarla. No, tengo que estar loco. Pero aparte, acá, Rolando, hay otra cuestión. No hay una denuncia por extorsión. Claro, si eras contapropista, tenías que ir a... ¿Para qué la quería yo esa información? Toda la gente, todos los damnificados que hay en la causa, tuvieron dos oportunidades de denunciar extorsiones. ¿Al momento de ser extorsionado o cuando se presentan en lo de Villena? Nadie denunció una extorsión. Entonces... ¿Entonces dónde está el cuentapropismo? ¿Para qué? No, aparte es muy importante que nos damos cuenta que hará que con esta recopilación de información influyó mucho en la política nacional. Ese es el delito que se le está reprochando. Leandro, vos y Melo, que es otro de los agentes, en un momento fueron a ver a Diego Santilli. Ustedes pidieron reunirse con Santilli, que es una de las víctimas del espionaje. ¿Por qué pidieron reunirse con Santilli y qué les dijo él cuando ustedes, que tengo entendido, le contaron que había sido víctima de un espionaje? Mirá, este es un tema que tiene un trasfondo un tanto más complejo. A nosotros nos hacen un contacto con Santilli. Pero, mirá, te digo la verdad, hay cuestiones que no estamos por el momento en condiciones de manifestar ahora. O sea, a ver, si por ahí tu pregunta final, si le pidieron plata... No, 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 yo tengo entendido que ustedes le contaron a Santilli que estaba siendo víctima del espionaje ilegal. Además, no sé si no lo hiciste puntualmente vos. Melo es el primero que lo vea Santilli. Melo es el primero que lo vea Santilli y después voy yo. Acuérdate que hay una famosa selfie que se saca uno con Santilli y era uno de los que lo estaba caminando. Y además, Santilli no solamente era el vicejefe de gobierno de la ciudad, sino que era, como ministro de seguridad, era el que manejaba la policía de la ciudad de donde vos venías. Yo dependo, o sea, administrativamente, orgánicamente, laboralmente, yo dependo de Santilli. Es decir, te estaban haciendo espiar a tu jefe. Y es una situación un tanto compleja. Digamos, tu jefe de la AFI te hacían espiar a tu jefe de la policía de la ciudad. Claro, por eso te digo, hay todo un trasfondo que, a ver, acá después todos se van y yo quedo parado en el medio de la policía de la ciudad con el ministro que sabe que lo espie y, bueno, a ver, no es muy agradable, quizás. Este, pero hay otras cuestiones que, por lo pronto... Sí, no, 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 digo, la Cámara sacó un fallo, ¿no?, como dando a entender ciertas cuestiones que trataron de armar un rompecabezas para que no quede tan impresentable. Porque sigue procesado. Quedaron peor. Ahí. Sí, sí. Sí, sí, nosotros seguimos procesados ahí. Claro, pero dan a entender, usan ese cuentito de Santilli para apoyar el cuentapropismo. Y yo lo vuelvo a decir, como ministro... Santilli no te denunció por extorsión. No, 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 es más, si vos tenés el teléfono... Ministro, lo tendría que haber denunciado en el momento. Yo si voy a extorsionar a Santilli tengo que salir esposado de ahí. Era el ministro de Seguridad. Segundo, se presentó como querellante en un escrito, jamás lo mencionó. Se presentó personalmente en el juego de Villena, jamás lo mencionó. Lo que pasa es que la Cámara Federal quiere usar eso como la historieta del cuentapropismo. Un tipo que sigue viviendo en el mismo departamento de siempre, que lo sigue pagando. Digo, uno haría cuentapropismo, como dijiste vos, para hacer un negocio, ¿no? Claro. O por ejemplo, que tampoco a ustedes les secuestraron los celulares. Tampoco surge de los celulares que hayan vendido la información. Que la hayan pasado, no sé si uno piensa, a otro servicio de inteligencia. Claro. Que la hayan vendido a alguien. O sea, a la DEA. Me parece que lo que queda de lo que ustedes declaran y lo que se ve en la causa es órdenes y que ustedes preparaban los informes y los elevaban a sus superiores. Y que después pueden haber tenido una pelea con un superior como en cualquier oficina. Pero de ahí a ser culpable de un cuentapropismo para apretar a alguien con los datos que conseguían. O sea, que ni siquiera lo denunció nadie. No, nadie, nadie. Hay 40 creyentes en la causa y nadie lo denunció. Lo que pasa es que es tan impresentable el fallo. La gente, si alguien espía, es para algo. Uno puede espiar el Estado, espía para saber de sus opositores o de la gente que le molesta, que pueden ser aliados, como en este caso el Macrimo, que espiaba a todos. Pero más abajo, si alguien es cuentapropista, es una gente, espía para algo, no espía para... Y lo que se ve en la causa es órdenes y que ustedes preparaban los informes y los elevaban a sus superiores. Y que después pueden haber tenido una pelea con un superior como en cualquier oficina. Pero de ahí a ser culpable de un cuentapropismo para apretar a alguien con los datos que conseguían. O sea, que ni siquiera lo denunció nadie. No, nadie, nadie. Hay 40 que lo denunciaban. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que ver es que es un fallo que realmente es vergonzoso a la luz de esto. Y que vuelvo a decir, es la única causa de todas las que hay del espionaje macrista en las cuales están procesados agentes. Vos fijate las demás, la de Lara San Juan, la de las bases de Lamba, esta, la del Patria. No hay agentes procesados. Esta es la única porque era la más pesada en cierta forma y tenían que ir con el cuento del cuentapropismo. Y ni hablemos que es una causa que está plagada de nulidades. Desde los secuestros del teléfono de Melo, la declaración de Verdura. Nosotros lo estamos esperando desde julio, está el famoso incidente 128 que la Cámara pidió. Dijo, y esta causa es rara como está armada, la verdad, realmente. Pero que se expida Martínez de George. Es una causa plagada de nulidades. Y volvemos a decir, lo mismo, y yo soy un acérrimo defensor del Estado de Derecho y del principio de inocencia. Acá yo no quiero cargarle ni a Más Galán, ni a Riva, ni a Villena, ni a Armela. Todo se tiene que investigar. Ahora, qué sospechoso que un juez, después de todo esto, recibe una denuncia anónima. Y justo es las denuncias, sea en el periodo de ventana, entre que recibe la denuncia anónima, la denuncia de los empresarios, ¿no? Y que está esta reunión, y la verdad que es llamativo. ¿No puede haber habido precauza en Armela? Les pregunto a los dos. Lo que pasa es que, podría haber, lo que pasa es que tengo entendido que informaron 20 precauzas nada más. ¿Cómo? Que el macrismo que el AFI informó solamente que habría 20 precauzas en 4 años de gestión. Supuestamente. Nadie lo pidió, nadie informó. No estaría al pata medido. Pero pueden hacer inteligencia criminal. Ese es el otro tema. La ley de inteligencia nacional, lo que es trata, terrorismo, narcotráfico, delitos contra el orden económico y financiero, te están diciendo, andé y caminó a la alpata porque puede ser que esté... Porque hay una precauza por lavado de activos. Está permitido por la ley de inteligencia. Entonces, ¿por qué tenés que dudar? Y vuelvo a decir, y después, una persona tiene que dudarlo si después, a los tres meses, esta persona está presa. ¿Cuatro meses? Leandro, ¿vos sentís que esto fue la respuesta, la aparición de este video? ¿Fue la respuesta de alguien por el fallo? Y es bastante sugestivo, ¿no? Porque sale un fallo hablando de cuentapropismo y a los tres días le tiran con esta gestapo por la cabeza y la verdad que... La cámara quedó en falso. Y queda ahí, que prácticamente en ridículo. ¿Cómo era la relación con Alan Ruiz, que también está procesado y era uno de los jefes de los amenazos alguna vez? Hemos tenido alguna que otra... algún que otro cambio de opiniones, más... Estuvo más con Melo. O sea, es un eufemí. Este... Pero no... Cambio de opiniones. Cambio de opiniones. Cambio de opiniones. Está bien. Más que nada con Melo. Con la 45 sobre la mesa. No, pero más que nada con Melo por una cuestión de que, a ver, esta gente... Esto que ustedes ven acá, no se hizo acá nada más. A Pablo Moyano también lo querían preso. Melo lo denunció. Melo lo denunció en el jugado del hijo. Jamás lo llamaron a ratificar la denuncia. Al mes le hicieron una entradera en el departamento. Y después apareció este muchacho Verdura Rodríguez a decir que Melo quería vender droga con él. Que quería hacer matar a alguien. Que quería... Que ponga una bomba, ¿no? Un montón de pavadas. Bueno, eso fue por denunciarme. Y otra de las cosas que es importante... Eso de Verdura Rodríguez. Porque eso era un acusado de narcotráfico que dice que... No sé quién lo acompañó a poner una bomba a Vila, a José Luis Vila. Sí, de Melo lo llevó a un funcionario de defensa. Que Melo le ofreció... Poner una bomba. Y él dijo que le había puesto la bomba. Inclusive le ofreció ser parte de la fila, ¿no? Sí, que supuestamente le iba a dar una credencial. El tema es que esa declaración de Verdura está llena de contradicciones. De Verdura. Sí, mal. Y después cuando está la foto que surge del expediente de Vila, Verdura era... No sé, vamos a decir que era... Pesaba 120 kilos y medía 2 metros. Y el que estaba en la foto prácticamente parecía un cuerpo femenino, muy flaco. O sea, muy menudo. Un cuerpo muy menudo. Realmente no tiene ningún tipo de asidero. Ya arranca mal por ahí, arranca mal. Las tareas de inteligencia contra Melo están vencidas. Y ahí es cuando lo allanan. Tiene muchas cosas que nosotros ya planteamos en el incidente de nulidad. Y que la Cámara dice, no, sí, sí, esto es muy irregular, muy irregular. Pero es bueno, tratemos de esto, de sostener la causa, porque realmente entiendo que esta causa es totalmente nula y es ilegal. Es lo mismo que lo del pata medina. Vos podés ir del pata medina, porque no sé lo que es el pata medina. Pata medina, la mujer, los hijos, Abril Catering. Todos cayeron por esto. Y a vos te puede gustar o no te puede gustar el pata medina. Pero te tenés que manejar dentro de un Estado de Derecho. Si vos, como Estado, no tenés las herramientas... Cuando saltó el escándalo del pata medina, yo que fui apretado en persona por la patota del pata medina, decía, si es un caníbal, no hay que comerse al caníbal. Hay que procesarlo como hay que procesarlo. Exacto, porque si no usamos la lógica de la dictadura. Armamos causas, inventamos. No, no, vos tenés que tener todos los elementos como para ayudar a una persona ajustada a Derecho y respetar los principios constitucionales. ¿Esto era una línea dentro del AFI o era una picardía? ¿Cómo esta idea? Porque yo llegué a escuchar esa conversación que le graban todos los subordinados a Alan Ruiz, donde, bueno, le vamos a caer a este, le vamos a caer a este, la UNO me dijo que hay que caerle a este. Vamos a escuchar un poquito más, así nos ponemos en tema, de cómo hablaba Alan Ruiz a sus subordinados. Silvia no tiene en cuenta la parte administrativa, la parte interna. Nosotros tenemos a veces muchos quilombos porque cualquier operación que hacemos con el enano de Estefano, hacemos una cobertura judicial con algún jugado. Nos da tarea de lo que sea, como para, eventualmente, lo metemos en un escrito, en dos líneas, a veces ya están trabajando en un caso para que no pase quilombos. Lo metes administrativamente, te queda a tu lado, no queda a tu elijo y puedes traer un quilombo porque dos por tres pasa que te cita la bicameral por quilombo, entonces ahí es donde hay que prolijarnos. Y eso Silvia no sabe, y Silvia dice dale, 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 dale. Y Martín se vuelve loco. Tras cartón, los que son servicios del exterior le piden tareas, que son tareas de inteligencia, que las puede hacer el servicio de inteligencia en la propia, y cuando se encuentran con que tenés un quilombo con algún empresario o con alguien, tienen cobertura. ¿Y qué cobertura? Si son tareas de servicios exteriores, es una tarea que la orden goza. Ahora el tema es, ¿cómo lo ordenás para que la orden no sea de 8, de 5, por si sabe algo mal? Y ahí no te queda otra que ordenarla por una gestión judicial. Para que, realmente, se han trabajado con un jugador. Como realmente, como así, me tengo la denuncia, la del coche. Es una denuncia de que se detectaron a servicios de inteligencia vigilando a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El comunicado difundido del entorno de la expresidenta dijo que en el día de hoy, al mediodía, se pudo corroborar como tres agentes de inteligencia de la AFI, se encontraban realizando una guardia a metros del Instituto Patria, que es donde tiene sus oficinas la senadora. Esta tarea de inteligencia, según sostienen, estaría presente en el lugar del 3 de agosto. Los tres agentes masculinos fueron reconocidos en una actitud sospechosa dentro de un automóvil marca Volkswagen Voyage. Según este comunicado, lo primero que pensaron era que los autopolicionarios que fueran ladrones. Y cuando se llamó a la gente de policía de la calle, que contactó con la policía, se informó que pertenecían a la Agencia Federal de Inteligencia. Lo metimos en una causa. Videra nos armó y se hizo una entrada anterior, nos pidió muchas tareas y metimos varias tareas juntas y se metió entre todas. Y a la mierda. Y ahí sale su asesoramiento todo. Lo que son graciosos. Primero, yo nunca oí hablar de un chat de espías. Hay chat de mamis, hay chat de periodistas, pero un chat de espías donde pueden entrar todos y cualquiera puede sacar las cosas para afuera no parece muy reservado. Pero el jefe, este señor, Alan Ruiz, que era el jefe de este grupo de espionaje, de tareas de inteligencia, lo grabaron. Alguien le puso el celular sobre la mesa al superagente 86 y lo grabaron. Esa grabación que ustedes escucharon la difundí yo hace dos años y me costó no uno, sino dos allanamientos en simultáneo, gracias a que llegué a tiempo con el pendre para dárselo a la justicia porque si no me reventaban la puerta de la oficina. Les mando un agradecimiento a los jueces que me mandaron a llanar muy atentos. Hubieran llamado por teléfono que yo no era ni culpable, ni agente, ni una mierda. Pero cuando se ponen así paranoicos, hacen estas cagadas. Se olvidan que nosotros hacemos otro tipo de tarea que no es ni espiar, ni nada por el estilo, sino divulgar algo que es de interés público. El tiempo demuestro que cuando yo difundí esta conversación era de interés público porque aún hoy este tipo, Alan Ruiz, está procesado y se sigue discutiendo las maneras en que la justicia le saca el culo a la jeringa para no meterse con las tareas de inteligencia y con los jefes de inteligencia de Macri. Era de interés público. Pero, claro, mandan a llanar y apretar al que lo difundió. Bueno, dicho esto, ¿cómo lo grabaron a este tarado? Sí, y lo grabó una de las personas que estaba ahí. Dijo por las dudas. Sí, ya la situación no estaba muy bien y bueno, y lo grabaron. A ver, era un jefe de inteligencia y lo graba cualquiera. Claro. ¿Alguna vez te pediste? Voy a decir que no, espera, me quiero, cuando viste esto. Hay gente más importante que nosotros ahí y está grabado y hay audio entre ellos. Bueno, ahora mi pregunta, Rolando, ¿quién lo, yo leí el graf que dice, piden la detención de Villegas y de Julio Garro. Está perfecto, ¿pero quién lo metió preso al Pata Medina? ¿Julio Garro? ¿O un juez? ¿O un juez que recibió un sobre y dice, uy, había mucha gente, dice el secretario. No puedo, no sé quién fue, había mucha gente, dejaron un sobre, a ver, un anónimo. No, lo interesante es que al juez habría que preguntarle por falso testimonio. Porque si el, ya el anónimo era el AFI. Es un insulto a la inteligencia también que un juez diga, no sé quién dejó el sobre anónimo. Pero aparte de la cosa, viene la fiscal, dice, esto es la plata, somos incompetentes. No, no, me la quedo yo a la causa. La cámara dice, sí, que se la quede, porque ella hizo un par de medidas, que se la queda Armela. La fiscal pide siete medidas y Armela justo de oficio que pide el informe al Ministerio de Trabajo de la provincia. Que era lo que Villegas le estaba pidiendo a los empresarios Las denuncias al Pata Medina, qué casualidad. Digo, entonces, obviamente tiene que responder. Martín mostró los cruces entre Villegas y Armela y las citas que hubo. En la agenda oficial del Ministerio de Trabajo hay cinco reuniones agendadas del Ministro Villegas con Armela ese 2017. Claro, es todo contemporáneo. Pero ¿quién ordenó detenerlo? ¿Y quién convalidó la detención también? Porque acá siempre, vuelvo a decir, ahora dice, bueno, hizo el informe, hizo las tareas, pero siempre hubo jueces que lo convalidaron esto. No, no, nada fue ilegal. De hecho, por este informe 8049, Magdalena y Arriba fueron sobreseídos por Martínez de George en el 2018. Si das un paso atrás, uno puede decir, acá hay una costumbre por la cual entre jueces y directivos de los servicios de inteligencia se protegen. Porque saben que tarde o temprano uno puede volver, el otro no se va a ir, tienen algún, saben que el otro sabe del otro, entonces, ahí se explica por qué prefieren cortar en los cuentapropistas. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? No, perdón, nada personal. No, no, en los audios que vos pasaste recién hay algo que es muy importante, que es lo que dice de la cobertura judicial. Bueno, un claro ejemplo de cobertura judicial lo tenés en la causa del G20 y en la causa de Segovia, que yo los invito a todos a leerlas, que son dos fantochadas. ¿La G20 la leí? ¿Encontraste un dato serio? No, era todo, unos grupos anarquistas que iban a hacer. Sí, intergalácticos, sí. Entonces, ¿para qué era? Y la causa de Segovia hoy discutimos con Angulo, porque yo le decía, che, encontraron una tablet atrás de un termotanque y esa tablet ya tenía cargado todos los datos que querían contarse. Lo de las amenazas a Cristina también. A ver, hay una hipótesis de atentado contra Cristina, contra Santilli, contra esta. ¿Quién te lo dio el informe? ¿El Mossad? ¿El MICEI? ¿La CIA? ¿Quién te lo dio? No, encontramos dos muchachos que no sabemos quiénes son hablando en una plaza justo en la jurisdicción de Villena. Vamos, lo de 6 a lo mismo, lo de 6 a lo mismo. ¿Tuvieron intervenido los teléfonos de 6 a un año y medio? A ver, sabemos que para intervenir un teléfono necesitás una fundamentación. Yo he pedido intervenciones telefónicas trabajando de policía, me la daban un mes y si no conseguía nada, tenía que ir llorando a pedir una prórroga. Un año y medio tuvieron los teléfonos de 6 a intervenidos sin un solo dato de interés de Segovia. Después, claro, no era para escuchar a Segovia. ¿Cómo pusieron una cámara en donde hasta podían leer lo que anotaba cualquiera en el pabellón de los presos? Bueno, entonces, no seamos ni nos hagamos. O sea, a ver. No, ellos por recibir en el chat ese famoso Excel que hicieron dos agentes femeninas, que no voy a nombrar porque no viene al caso, ellas están con falta de mérito. Las que hicieron el seguimiento de eso y que confeccionaron esa planilla de Excel están con falta de mérito porque ellas sí siguieron orden en los superiores. Ellos, por recibirlo nada más, pero en el chat grupal, en el chat grupal, por recibirlo están procesados por el famoso legajo 9 que es el de Segovia. Por recibirlo. Recibir un chat. Bueno. ¿Cómo procesan a uno y a otro? Preguntémosle a la Fiscalía de Lomas, al juez de Lomas que copió y pegó el procesamiento, porque nosotros también pedimos la anulidad de ese procesamiento, pero un copiado y pegado del dictamen de la Fiscalía y preguntémosle a los jueces de Cámara cómo ellos, quienes confeccionaron el informe, quienes estuvieron encima de estas supuestas tareas que le hacían a los presos kirchneristas y confeccionaron el informe no están procesadas, fueron beneficiadas con falta de mérito, quienes sí recopilaron información de presos que pertenecían a una facción política, están con falta de mérito y aquellos que lo recibieron en el chat, como integrante, hemos dicho, ahora si yo recibo un mensaje y quedo procesado, es insólito. En esa conversación que le graban a Alan Ruiz, Alan Ruiz dice que cuando los abogados dejan los celulares, les podemos hacer forencia, ¿qué es eso? ¿Le iban a clonar los teléfonos? Es traer la información del celular. Perdón, ¿cómo le sacan la información del celular? Hay aparato. Hay aparato. De hecho, oficialmente, ¿no tenés que meterlo en una máquina, algo? Hay más rápidos y más lentos. Oficialmente, por ejemplo, se usa el UFE, que vos lo enchufás, te hace una extracción forense. Sí, porque justo estuve averiguando cómo abrir el teléfono, perdónen, de Betiana, y es el UFE Premium el que tiene Gendarmería, que lo compró Patricia Bullrich, que es el que puede abrir ese tipo de teléfonos. Puede abrir un iPhone. El UFE, claro, y después está el clásico que ahí ya viene más dificultoso. Sí, el iPhone por ahí se complica hasta con el Premium. Claro. El UFE, que es un programa que es portátil, vos caés en un lugar. Es un programa que vos lo pones en una computadora y ese programa te extrae la información. Mientras los abogados iban a ver a los que tenían que defender, le agarraban el celular, lo enchufaban y le bajaban los datos. Desconozco si eso se llegó a hacer. Eso se podría hacer. Ah, eso se podría hacer. Dice, le hacemos forense a los celulares, decía Alan Ruiz. ¿Se acuerdan del caso de los rugbyers? Se hizo con ese... Bueno, pero eso lleva un tiempo hacerlo. Por eso te digo, eso lleva... La extracción no, la extracción se hace en el momento. Lo que no se hace, lo que tarda es el análisis. O sea, lo copiás. La extracción es un copiado forense. Nosotros cuando siempre los defensores pedimos la nulidad, porque ¿qué decimos cuando hay una extracción forense? Tenés información de terceros, no vas al objeto procesal, vos vas a tener toda la información de mi teléfono. Sí. Toda. No la que hace al objeto procesal. Entonces vos te hablaste con tu mamá, con tu novia, con tu tía, con quien sea, también está. Y después siempre se filtra en esta... Y después necesitas peritos para que sean varios, los tíos de la apertura, o no. Exactamente. Lo que hacemos muchas veces es no poner peritos al momento de la extracción para después cuestionarla. Pero es lo que le hicieron a Melo. A Melo, Alan Ruiz le dijo que lo habían escuchado en Melchor Romero, creo, cuando fue lo de Lagarone. Ahí me perdí. Cuando Alan Ruiz lo hace... Alan Ruiz le pidió a Melo que tenía que decirle a Lagarone que se arrepienta, que hable contra los Moyano, y ahí es cuando va y denuncia... O sea que también Alan Ruiz y la AFI intervino activamente en la causa contra los Moyano. Sí, lo querían preso. A Pablo Moyano lo querían preso. ¿Cómo? Lo querían preso. A Pablo Moyano lo querían preso. Está bien, pero esto es una conclusión política. Una cosa es que sea una conclusión política y otra cosa es que sea una actividad de inteligencia. Pero bueno, querían usar a Melo, ya tenían la declaración de goce. Lo querían usar a Melo. Es decir que... Todos podemos suponer que esto era así, pero de ahí a que haya habido cosas concretas. Contra Hugo Moyano hubo. Hay un informe de inteligencia en el que lo llaman el camionero. Sí, sí, hay. Hay. Sí, sí. Ahora vos explícame cómo Melo no fue a ratificar esa denuncia y cuando allanan Alan Ruiz, Alan Ruiz tenía la denuncia que le hizo. Melo. Melo denuncia en el hijo. Me está apretando para que yo haga cambiar la declaración a mi defendido, a Lagarone, para meter preso a Moyano. Durmió la siesta de los justos. Cuando allanan Alan Ruiz en el marco de esta causa, ¿qué le encuentran? La copia de la denuncia. ¿Quién se la dio? Los jugados están llenos de gente que filtra los papeles. 2018 fue esta denuncia, 2019 todavía no fue a ratificarla, Melo. Pero Alan Ruiz la tenía en su poder. A ver, escuchen un tramo más. Lo primero que vamos a hacer es que él va a definir a un tramo de Fribo Cristiano una unidad que sería o en Cienza o Marcos Paz. Hay un parallón que lo vamos a hacer en concreto. Lo vamos a alambrar, lo vamos a equipar todo y ahí vamos a meter todos los técnicos. Edu, Juan Piquerido. ¿Qué haces, flaco? ¿Cómo andas? Estuve con Vero, ayer me abrió y hablé con el flaco Gioja. Están operando a FUT desde ahí, ¿no? Están operando mucho de vidrio, están operando el cuerpo del arroz que es el cuerpo del arroz que es la visita siempre a a Teche. Bueno, letras que están manejando ellos no pueden ver que carajo hacen. Cristiano tiene todo el movimiento donde se mueve el profesor. En principio vamos a reunir todos los informes de la visita que se mueven. Yo ya vengo haciendo algo con Cristiano y vengo haciendo algo con Andrea y Denisse. Ya hicieron un listado de todos los políticos que están en cana, todos los que están en la causa, todos los que tenían que arreglar esto por un pedido que nos hizo Voladía. Bueno, movido el ambiente, ¿no, Eduardo? Va a haber novedades, quédate tranquilo. Pero, pero movido, estamos esperando que venga Isidro. Operativo Puff. ¿Eh? Operativo Puff. Puff, ¿sí? Buenas, Díctor Nelly, Puff. Y con eso empezamos a hacer todas las visitas y lo que tenemos que hacer es todos los que son los lugares y después tenemos que ver qué político, quién, quién, con quién. Nosotros, desde el primer día que llegamos a la cárcel, sabíamos que había muchas cuestiones que eran permanentemente observadas. ¿Ustedes alguna vez entre los presos sospechaban que estaban cableados, o, como dicen ellos, alambrados? Sospechábamos y se rumoreaba. Al Panamerina, a Esteche, todas las líneas como la vamos a manejar. La idea es armarle todo, todo preparado como para que, para empezar a hacer información de algunos sectores que están complicados. Por ejemplo, hay chabones de la política que no nos tenemos en la lista. Y bueno, la idea es armar un lugar donde van a pasar la visita. En ese lugar donde van a pasar la visita le van a meter un equipo técnico ahí lo que va a meter a Johnny con el gordo para que la forencia de los celulertos te dejan ahí para empezar a chover información. Les daba la posibilidad de poder escuchar las conversaciones de los teléfonos que nos comunicaban con la familia y con los amigos. Esos mismos teléfonos son los que usábamos nosotros para comunicarnos con los apoderados con los cuales teníamos que establecer permanentemente estrategias a efecto de sobrevivir cada una de la compañía. Ahí en el medio vamos a tener que hacer un seguimiento de algunas personas porque son los que van a operar políticamente contra. No recordaba que ya ahí se hablaba del Pata Medina. ¿Usted me acordaba que Alan Ruiz se hablaba del Pata Medina? No, yo tampoco. Yo tampoco. No, no me acordaba. De hecho, Alan Ruiz pidió informes de inmigraciones del Pata Medina en mayo del 2017 que es paralelo al informe que mostramos ayer. Y no había ninguna causa judicial para investigar lo de Pata Medina en el momento de la reunión ni tampoco antes. A ver, por ahí había... Porque el Krepla que lo pidió. Claro, el Pata Medina tuvo muchas causas a lo largo del tiempo. Hay que ver si a nivel de la provincia de Buenos Aires había y hay que ver otra cosa si la FI era una fuerza convocada a trabajar en esa causa. Bueno, pero a vos te dicen Dalmán Pereira que había una precauza. En teoría. En teoría había. En teoría. Claro. No. Si... Yo no... En la causa del juez Armela no hay precauza. Porque se abre con un anónimo. Porque se abre con un anónimo. Claro, pero ¿cómo lo puede saber él? ¿De qué forma? No, no. A él Dalmau le dice pero bueno... Que a Dalmau... A ver, a Dalmau tampoco creo que le interese. Bueno, un poco sí porque está en la mesa pero está sentado justo con el cuñado de su jefa inmediata superior y que fue quien lo convocó a la agencia, ¿no? Lo nombró... Biorgi. A Dalani lo nombra Diego, director de Contrainteligencia. Por eso digo. No sé... Pero... ¿Podés ir preso? Mira, en situaciones normales si esto es un Estado de Derecho no, es lo que te decía él. Es una causa... ¿La acusación es grave, Fernando? Y sí, es muy grave. Y eso que sacaron la figura de la asociación ilícita. ¿Para qué? Para despegar a los jefes. Pero es una acusación que es un delito de 3 a 10 años, gravísimo. Y aparte relacionada a la ley de inteligencia, ¿no? No es un delito cualquiera, pero nosotros tenemos plena confianza que esta causa no puede prosperar. Esta causa es nula desde el inicio. ¿Te quedaste sin laburo? Estoy en disponibilidad en la policía de la ciudad. O sea, estoy separado de mis funciones. Pero sigo siendo personal policial. Pero hace más de dos años de esto. Sí, lo que pasa es que es una situación de revista a la que te pasan cuando vos estás en el medio de una causa judicial. Sí, estoy separado de las funciones. No tengo función. Personas que no tenían ningún poder de decisión que estaban en una agencia de inteligencia que hacían inteligencia están procesados. O sea, realmente parece un mal chiste. Parece un mal chiste. Caballeros, gracias por venir. Gracias a usted. Buenas noches. A ver, Lili, actualizame un poquito qué está pasando con la desaparición de Betiana. ¿Se sabe algo más? Bueno, ahora...